Hola que tal mis amores, espero que se encuentren excelentes, les cuento que me vine desde Barquisimeto a Medellín y hoy quiero mostrarles como es un supermercado en esta bella ciudad pero para este video no me encuentro sola, me encuentro con una amiga venezolana ella es una venezolana que está ahorita en Medellín, ella es... Anita Frontera ¿Qué vamos a hacer hoy Anita? Vamos a conocer un supermercado con Nati, que es la primera vez que va a conocer un supermercado aquí en Colombia Sí, primera vez, claro ya yo lo he hecho en Cúcuta pero en Medellín jamás Jamás, entonces bueno, vamos a probar Vamos Bueno amigos y apenas estoy entrando al supermercado y lo primero que me consigo es pan de muerto esto es típico de México Amigos y qué casualidad, estábamos conociendo un supermercado en Medellín con Nati y encontramos que toda la decoración es de México mexicano, está todo así puesto bien bonito decorado, los dulces, todo y casualmente hoy vamos a ir a probar los tacos mexicanos Sí, vamos a estar en tu canal probando tacos mexicanos Tacos mexicanos, así que no se lo pueden perder Al entrar al supermercado nos conseguimos de una vez con ventas de pasteles de pollo empanada Uy, miren esas salsitas, ya me dio hambre Estamos viendo todas estas carteras y Nati se volvió loca Sí, me las quiero llevar todas Anita, ¿cómo se? Mira, es que tú vas a ver tan hermosa Anita, y algo que me sorprende es que apenas hemos entrado al supermercado y ya podemos tener panadería, repostería, venden pizzas, pollos ¿Esto es normal en todos los supermercados o solamente en este? Bueno, en este, la mayoría de los supermercados siempre tienen muchos servicios que ofrecen y uno de ellos de acá es hasta que el equipo Boti Es decir, el equipo Boti, la gente trabaja aquí No, esto es realmente impresionante Amigos, y algo que realmente me tiene impactada es la frescura de estos vegetales Amigos, y por acá tenemos delicias mexicanas, ¿no? Van para probar todos los tipos de picantes, frijoles, totoco Tenemos el jalapeño, que es el más tradicional acá que... Eso no pica mucho Eso no pica mucho Y ya los hipotes que nos parejamos también Amigos, podemos conseguir leche de un litro en 4.800 pesos La verdad me parece muy económica debido al sueldo que acá en Colombia es de 900.000 pesos al mes Y una persona sí puede consumir leche Bueno, por acá tenemos otras que son ya más costosas, que traen ya 6 empaques Salen 17.400 pesos, que vendían siendo como 5 dólares y medio Algo que me llama mucho la atención es que por acá podemos conseguir ofertas Si compras dos te sale en 14.700 pesos, si compras uno te sale en 12.500 Y entonces sí es una forma de ahorro muy buena Miren esto, amigos, colocan 50% de descuento porque los productos ya van a vencer El aceite sale en 5.590 pesos, un aceite de girasol La verdad me parece económico que son casi 2 dólares comparado al sueldo de acá También podemos encontrar aceite de oliva en 14.450 pesos, que vendrían siendo como 5 dólares Algo que me gusta mucho de este supermercado es que la mayoría de cosas están en descuento Puedes ahorrar y aquí te coloca Si te llevas dos, en vez de llevarte un solo producto puedes ahorrar 3.180 pesos, 3.500 El arroz tiene un precio de 5.800 pesos Pero si me llevo dos arroz puedo ahorrar 1.900 pesos Y la cantidad de chucherías es impresionante Miren, tenemos rosquita, dorito, uff, lo que queramos encontrar aquí lo tenemos Y bueno, lo más impresionante es que acá en los supermercados se pueden encontrar ofertas de todo tipo Y eso ahorra mucho el dinero acá a la gente que vive en Colombia Las lentejas salen en 1.600 pesos, claro, es medio kilo Pero puedes conseguir un kilo de lentejas por un dólar, me parece muy económico Al igual que el maíz para hacer cotufa te sale como en un dólar con 20 centavos el kilo La azúcar si sale en dos dólares, pero dos kilos y medio Amigos, y por acá tenemos la cerveza Corona en 15% de descuento Anita, ¿te provoca una? Sí, me provoca una bien fría Tenemos el papel toalé en 12.990 pesos 12 rollos de una marca que es muy, muy reconocida y buena La verdad, esto vendría siendo como 4 dólares 12 rollos de papel toalé Tenemos este, esta gaseosa que es nueva acá en Colombia Yo no la he probado, ¿tú la has probado? No, nunca la he probado, primera vez que la veo Bueno, te invito a que la pruebes a ver qué tal Ay, pero es una hermosura, está rosadita ¿Esa sale en cuánto? Esta sale en 5.350 pesos 5.350 pesos Casi 2 dólares También tenemos otro descuento, claro, aquella es de un litro, esa gaseosa Pero esta trae 3 litros, 125 y sale al mismo costo que la otra Amigos, y miren esto Primera vez yo siendo venezolana que lo veo harina pan de medio kilo Si te llevas dos te vendrían saliendo por un dólar Sale incluso más económico aquí que en Venezuela Tenemos también la harina pan amarilla que literalmente tenía tiempo que no la veía Tenemos muchísimos tipos de mezclas de nuestra marca y allá en Venezuela lamentándolo mucho no los hay Definitivamente Colombia te da varias opciones Si quieres mantenértela ahí también tenemos la harina pan que está baja en sodio y baja en grasa Y la verdad amigo es que hay diferentes tipos de harina La que tú quieras encuentras acá a diferentes costos Y tenemos el café colombiano, uno de los mejores cafés del mundo Así que si vienes a Colombia no puedes dejar de consumir café colombiano que es divino ¿Ya te has probado? Si, yo he probado el café colombiano y me parece espectacular A mi me encanta este Uno de mis favoritos Y este es lo que uno ve más que todo en Venezuela Como está muy, está en la frontera la gente pasa este para Venezuela Pero hay infinidades de marcas, lo que tú quieras Anita Intantáneo, casi que con leche, con azúcar y el café se sirve solo Si, miren este expreso, sello robo, excelente marca Amigos y por acá tenemos huevos, salen en 5.800 pesos 12 unidades que equivalen como 2 dólares aproximadamente Es realmente impresionante la variedad que tú puedes conseguir acá en Colombia Yogur, quesitos, o sea el yogur que tú quieras, la marca que tú quieras El precio que se adecue a tu bolsillo Nati, ¿qué te ha parecido todo? Bueno, la verdad todo súper, uno no está acostumbrado a ver este tipo de cosas en Venezuela Pero yo sé que muy pronto ese país volverá a ser próspero Anita, mira el Ariel De 2 kilos en 3.490 pesos, serían como 4 dólares con 30 centavos Y Ariel, es una buena marca ¿Te gusta el champú Pantene? Sí, claro, a quién no le va a gustar el champú Pantene Lo que pasa es que sí, me parece un poco costoso Tendrías que gastar casi 40.000 pesos para llevarte el acondicionador y el champú Bueno, sí, algo que acá en Colombia sí es un poco costoso Son los productos de higiene personal No sé por qué serán costosos, no sé si hay algún impuesto que se tenga que pagar Para que sea un poco más alto Pero sí, muy costoso O son importados Pero sí, son un poco costosos Yo lo que acostumbro es a comprar en tiendas de barrio Los H, porque así como te lo venden en el pote de plástico También te vienen en el H, entonces te ahorras muchísimo dinero Un buen dato, así que agárrenlo Algo curioso es que hay supermercados que hacen un sorteo de un minuto recorriendo las pasillas Yo particularmente, este sería el pasillo que metería de todo en un minuto Un dato muy curioso, el que sueldo acá en Colombia es de 900.000 pesos Que vienen siendo casi 300 dólares mensuales Pero a una persona aún ganando el sueldo mínimo puede hacer una compra de mercado muy fácilmente Amigos, y por acá podemos meter unas monedas y sacar la chuchería de nuestra preferencia Mis amores, así hemos llegado al final de este video No olvides suscribirte al canal de Anita que lo vamos a dejar por acá abajo Gracias por haberme acompañado en este video, Anita La pasamos súper Y de verdad que fue muy chévere conocer un supermercado acá en Medellín Tiene mucha variedad Sí, no se lo pueden perder Y tampoco se pueden perder el video en donde salgo con Nati Que lo vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción Bueno mis amores, nos vemos en un próximo video Yo soy Nati y ella es Anita Compartan este video, bye Bye ¡Suscríbete al canal!